¿No creó? Moctezuma aclaró que el gobierno federal apoya y promueve la autonomía universitaria y buscará que se correga en el texto enviado a la Cámara de Diputados. Es una escena de documentos y la Cámara de Diputados ha resaltado la importancia y la necesidad de que el proceso de ingreso y promoción de maestros dé por méritos y con transparencia. Hay organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como la UNESCO Fua Sol, Sol el Instituto Federal y los objetivos para el ingreso y promoción de maestros en el servicio profesional docente. De tal manera que estos procesos sean transparentes y que todos los maestros tengan en cuenta de condiciones y oportunidades de acceder y promoverse. Deja de cabo legales y atar en los procesos para ser docente o para ascender a ser director o superior.